Lo mejor del guardarropa Para parecer roquero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que toquen yo la sacaré a bailar Y a la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ven muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Ven muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Lo mejor del guardarropa yo me tengo que poner En la fiesta con Teresa ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezclilla, la camisa y el pantalón Para parecer roquero y darle su apantallador Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que toquen yo la sacaré a bailar Y a la primera que toquen yo la sacaré a bailar Ven muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Ven muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Es muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Ven muñequita bonita, como no queriendo, vámonos para atrás Quiero robarte un besito, pero no de frente nos ve tu mamá Música 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 ¡Gracias!